Hola, en el video de hoy les voy a compartir el top 10 de las mejores canciones de Los Caminantes. Los Caminantes, también conocidos como Los Chulos, 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 son un grupo musical mexicano del género grupero originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, fundado en el año de 1976. Sus integrantes originales fueron los hermanos Agustín Ramírez en la voz líder, Brígido Ramírez en el bajo, Horacio Ramírez en la guitarra y Bernardo Ramírez en los teclados, quien fuera sustituido por su hermano menor Martín Ramírez tras su retiro del grupo en 1982. Más tarde ingresó también al grupo Humberto Navarro como su baterista. En 1983 lanzaron su primer sencillo Supe Perder, gran éxito que les permitió lograr el reconocimiento a nivel internacional. Agustín Ramírez junto con la nueva generación de Los Caminantes continúan grabando y haciendo giras por todo México, los Estados Unidos y Centroamérica. Estas son las 10 mejores canciones de Los Caminantes. Número 10. Y todavía te quiero Y todavía te quiero porque me es necesario Sin quererte me muero Número 9. La quise tanto De qué sirvió quererla tanto Si me dejó por otro amor No le importó mi sufrimiento Y me ha dejado sin su querer Número 8. Los dos nos amamos Los dos nos amamos con mucha ternura Los dos entregamos todo el corazón Los dos nos dijimos palabras bonitas Los dos nos fundimos en un solo amor Los dos nos amamos Número 7. Dime la verdad Quisiera que me dijeras Si es que has encontrado otro querer Que tú sientas que te quiere más que yo Dímelo Si esa es la cruel verdad Márchate, ya no quiero verte más Si es que has encontrado otro querer Número 6. Amor que nace Amor, amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, amor que nace del alma Número 5. Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque sólo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Número 4. Todo me gusta de ti Cuando estoy sólo contigo Me ha gustado Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Todo me gusta de ti Número 3. Que me vas a dejar Fuiste tú en mi vida lo que siempre soñaba Lo que siempre anhelaba Quedarán los recuerdos y los dulces momentos Que viví yo contigo Fuiste tú en mi vida lo que siempre soñaba Número 2. Entre más lejos me vaya Entre más lejos me vaya Más me acuerdo Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia Más te quiero junto a mí Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Número 1. Supe perder Ni un adiós Pero al saber supe perder Y así quedé solo y muy triste Con mi dolor iré sufriendo Sin tu calor me iré muriendo Espero al saber Espero que les haya gustado mi top 10 de Los Caminantes Al principio fue muy difícil de No olviden dejar en los comentarios Cuáles son sus canciones favoritas de Los chulos, chulos, chulos Chao, chao No olviden dejar en los comentarios No olviden Janác en los comentarios Antes iba a dar